Que triste ha sido irme de este mundo sin haberte dicho adiós Que triste es darme cuenta que no podré volver a acariciarte Y lo que más me duele es haberte dejado tan sola Como duele verte tan triste por la casa Verte abrazada a mi retrato y no poder besar tu frente Y decirte que te extraño Como duele tenerte cerca y no tocarte Que tú no sepas que yo siempre estoy Que a cada paso que tú das contigo voy Que Dios me dio oportunidad de ser tu ángel guardián Que desde el cielo me mandó para cuidarte eternamente Que aún estoy contigo amor Que yo jamás te dejaré Que aún te amo y te amaré Por siempre Como duele verte llorando cada noche Y no poder acariciarte Seca tu llanto con mis besos Y decirte que te amo Como duele tenerte cerca y no tocarte Que tú no sepas que yo siempre estoy Que a cada paso que tú das contigo voy Que Dios me dio oportunidad de ser tu ángel guardián Que desde el cielo me mandó para cuidarte eternamente Que aún estoy contigo amor Que yo jamás te dejaré Que aún te amo y te amaré Que aún te amo y te amaré Por siempre Que aún te amo y te amaré Que Dios me dio oportunidad de ser tu ángel guardián Que desde el cielo me mandó para cuidarte eternamente Que aún estoy contigo amor Que yo jamás te dejaré Que aún te amo y te amaré Por siempre Por siempre